La doctora Diana Araya de la colectiva de abogados trans, lesbo o feministas se refirió, informadísimos, a la firme posición en la causa de las gemelas, cuyos cuerpos fueron encontrados en el patio de una vivienda en nuestra ciudad. Desde la institución realizaron una nota a la fiscal general donde manifestaron que la fiscal Lescano actuó desde una ideología antiderechos y que imputa a una persona de homicidio agravado por el vínculo sin tener aún una evidencia al respecto. Sí. Bueno, antes que nada decirte que nuestra intervención, como vos bien decís, es tanto judicial o jurídica como militante. Nosotras venimos militando hace ya dos años, colectivamente, como un grupo de abogados y estudiantes de derecho, y bueno, por eso, digamos, el miércoles apenas tuvimos conocimiento de este hecho, intervenimos. Y nuestra intervención fue a través de una nota dirigida a la fiscal regional, María Eugenia Ibarren, primero poniéndole en conocimiento de la intervención de esta fiscal, que está a cargo, digamos, que es responsable suya, ¿no?, porque es de la unidad regional 2. Y segundo, obviamente, diciéndole que lo que había hecho esta fiscal, digamos, está atravesado por un claro desconocimiento del derecho y había actuado desde una ideología claramente antiderechos también, ¿no? Doctora, más allá que ustedes, además de militantes, son abogadas, por eso abogadas en la colectiva, pero, ¿por qué puede...? Porque esto también coincide mucho, su posición, con la defensa pública. Sí, sí. ¿De dónde el grado de certeza para saber que el escano procedió indebidamente, por decirlo de alguna manera? Lo que pasa es que eso es muy sencillo porque, en realidad, la fiscal se está encargando de ir a través de todos los medios de comunicación posibles, relatando lo que ella misma hizo, digamos, en la causa, que fue imputar a una persona por homicidio agravado por el vínculo sin tener ninguna evidencia de que eso, digamos, del hecho que ella está imputando. No solamente eso, sino que ella relata todo el tiempo la acción típica, ¿sí? O sea, esta acción en la que incurre esta mujer y esa acción típica que ella describe es un aborto, ¿sí? Ella dice, ingiere una sustancia, todavía no se sabe si fueron pastillas o no, con el fin de abortar y luego la imputa por homicidio agravado por el vínculo. Claro, recién hablábamos con la doctora Chaumet, que está a cargo, y obviamente esgrime este argumento. Ahora, el doctor Campos, que tiene el relato primero y después, lo que ustedes dicen, que cambia a la hora de caratular o a la hora de calificar, que hay un cambio ahí, también lo observó el doctor Campos y dio lugar a la medida cautelar, que es la prisión preventiva por 45 días, y también aceptar esa calificación. Sí, bueno, por eso nosotros decimos, digamos, que esto es gravísimo, que es un grave retroceso a los derechos que conquistamos, digamos, las militancias, las militantes feministas, por supuesto, pero además es grave porque, como le digo, la fiscal hace un relato de lo que sucedió ese día y hace un relato de un aborto y después imputa un homicidio. De hecho, lo que me llama la atención muchísimo es que ella hace una crítica a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y dice, bueno, los legisladores deberían ver cómo hacemos para aminorar las consecuencias de que una mujer aborte después de las 14 semanas, porque si hace eso puede incurrir en un homicidio como en este caso. Entonces, es como que ella se quita absoluta responsabilidad de la imputación que le hizo a esta mujer, que no nos olvidemos que el domingo pasó por una interrupción del embarazo y hoy está detenida, digamos, por este desconocimiento de la ley. Pero, Dayana, yo no sé el conocimiento que usted... Mire, acá en el territorio, si algo no está sospechada la doctora Lescano, es de ser antifeminista, y le diría todo lo contrario. Es conocida por su posición más bien a favor del feminismo. Sí, yo entiendo. Igual esto es algo que vengo un poco repitiendo, porque... Sí. A ver, dentro de los feminismos hay un montón de posicionamientos. Nosotros siempre decimos que además de ser feministas, además de tener perspectiva de género, que es lo que falta acá, hay que tener una perspectiva de clase. Cuando la doctora Lescano sale por los medios de comunicación diciendo, haciendo una lectura moral del hecho, diciendo que esta mujer tenía un hospital a dos cuadras y que el Estado le estaba garantizando todos sus derechos, que podía, si quería, acceder a un aborto previo a las 14 semanas, habla de un desconocimiento de situaciones que atraviesan un montón de pibas en nuestro territorio. No por tener un hospital a dos cuadras significa que una pueda tener un acceso a un aborto, a una interrupción voluntaria del embarazo. Eso es como decir, como decíamos ayer en otro medio de comunicación, tenía una comisaría a dos cuadras y no denunció el hecho de violencia por el que estaba pasando. Por eso yo digo que... Yo leí lo que ustedes comunican, se entiende. No necesariamente es por las dos cuadras, sino por un montón de impedimentos, a veces incluso hasta de índole psicológico, entiendo que usted me dirá. Exacto. Además, digamos, esto de ponerse en defensora de un Estado, dice yo no me voy a poner a cuestionar el Estado porque yo creo que actúa bien. Estamos hablando de una chica de 36 años que además de ser mujer, digo, ¿no? Porque no es solamente, bueno, defiendo a las mujeres por ser mujeres. Además de ser mujer, estaba atravesada por una situación de consumo problemático de estupefacientes. Tenía cinco hijos de los que no podía ver por esta situación de consumo problemático. Y después hay una representante del Estado, que es esta fiscal, que dice que el Estado le estaba garantizando todos los derechos. Bueno, claramente no. Esta chica padecía esta situación de consumo problemático de estupefacientes y el Estado no la vio durante todo este tiempo, digamos. Hasta llegar hasta acá, no la vio. Cuando la vio, la criminalizó. Y no es que solamente la criminalizó. La criminalizó y le puede imponer una pena de prisión perpetua. No, está claro, está claro. Queríamos tener el, que lo digan en primera persona, esto que habíamos conocido a través de la prensa. Doctora, yo le agradezco mucho el contacto, sin perjuicio, que en otro momento hagamos, si usted no dispone lo contrario, para hablar del tema también en general, porque ustedes no es que están militando este solo caso. Así que por ahora yo le voy a agradecer, queríamos hablar específicamente de esta causa y creo que está claro el planteo que hacen ustedes, por lo menos. Quique, yo te quería, antes de cerrar, te quería comentar una cosita nada más. Dale. Que nuestro Código Penal establece para las mujeres que realicen una interrupción del embarazo posterior a las 14 semanas, una pena de 3 meses a 1 año.